Eugenio Derbez reacciona al halago de Alessandra Rosaldo a Victoria Rufo. El productor y comediante mexicano fue cuestionado acerca del reciente comentario que realizó su esposa en las redes sociales de uno de sus descendientes, elogiando la belleza de quien fuera su mujer años antes. Contextualizando, Alessandra Rosaldo dedicó un mensaje en el post de José Eduardo Derbez, donde aparece junto a su madre, la también actriz Victoria Rufo, escribiendo, guapísima tu mami. Ante esto, Eugenio declaró en tono irónico que no sabía del comentario, pero que saliendo de la entrevista hablaría seriamente con su esposa. Aunque Listión es un hombre muy relajado al hablar de sus exparejas, en esta ocasión prefirió cambiar de conversación y opinó sobre la decisión de Yalitza Aparicio de dejar Oaxaca para radicarse en Nueva York. Derbez consideró que esa acción solo habla bien de la nominada al Oscar como mejor actriz por su papel en la cinta Roma de Alfonso Cuarón, pues solo busca superarse. Sin embargo, dijo que lo que sí estaría mal es que su nueva vida la haga olvidar sus orígenes. Habla bien de que se quiere superar, supongo que quiere intentarlo, ¿no? Siempre es mejor, puede aspirar a hacer algo más grande ahí en Nueva York. Entonces está bien, siempre hay que soñar y tirarle alto, pero no olvidarse. Lo que estaría mal es que al ratito llegue y ya diga, ¿what? 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 ¿no? Eso estaría mal. A pesar de ser un mexicano exitoso en Hollywood, Derbez asegura que la fama no lo ha llevado a presumir del ego, pues sabe dónde está parado. A mí me ha dado una gran lección la vida y me la da todos los días. Trato de recordarme siempre de dónde vengo y quién soy. Todo sucedió este domingo 30 de junio cuando José Eduardo Derbez compartió en su cuenta oficial de Instagram una tierna fotografía posando junto a la protagonista de telenovelas como cita a ciegas. La imagen entre madre e hijo recibió casi 100.000 me gusta y cientos de mensajes. Los admiradores de ambos artistas destacaron el gran parecido que tienen e incluso felicitaron al actor de la parodia por su estrecha relación con Victoria Rufo.